La verdad que estoy muy contenta y alegre por él, más allá de su talento, es una persona excepcional. Y bueno, yo le quería decir dos, que tenga en cuenta, digamos dos cosas. La primera, que bueno, que él lo disfrute, que lo disfrute personalmente a full, con todas las experiencias lindas que te vienen. Y lo segundo, es algo una tarea, que él sea el archivador de todas las experiencias y todos los conocimientos que adquirís. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas al club, que es tu casa, lo transmitan a todo el poque de esa manera. Creo que para nosotros es un halago inmenso. Ya con Nacho, el segundo león que vamos a tener, porque en su momento fue Marcelo del Negro, ahora le toca a él. Y como dijo Eli, yo creo que es el espejo para los chicos que vienen por detrás. Y que mantengamos lo que hasta ahora seguimos haciendo San Martín. Es un orgullo, tanto para mí personal, como para el club. Y no es fácil llegar, porque ese es otro tema. No es fácil. Él está empezando un camino muy duro. Son muchos jugadores en el país, el hockey tucumano no es el hockey que tiene Buenos Aires, entonces marca una diferencia. Y que él esté al nivel del hockey de Buenos Aires, ya es ganador. Así que, Nacho, usted es lo mejor. Y yo sé que nos va a representar bien. Creo que es un orgullo para nosotros, no tan solo para el hockey, sino para toda la disciplina. Porque la verdad que esto marca la pauta de que toda la disciplina pone en su impronta. El esfuerzo, el sacrificio y el gran laburo que hace todos los entrenadores de toda la disciplina. La verdad, Nacho, yo te felicito. Como dijo Pache, esto es un camino que recién arranca y ya depende de vos, acá donde quieres llegar. Y que, como también dijo Eliana, no te olvides de que te picas. Así que yo, la verdad, te felicito y un orgullo. La verdad que fue un hermoso reconocimiento que te hizo la dirigencia y la subcomisión de hockey, y ahí con él y Pacha y Diego. Bueno, me imagino que una semana muy agitada, de muchas emociones. Contame tus sensaciones, todo lo que fue el proceso, cuando te enteraste. Me imagino que llamaste a tu familia, a tus amigos. Comentame cómo fue, qué sentiste. Bueno, primero déjame agradecer a toda la gente que me saludó, me felicitó. Así que muy contento con eso y agradecer a todos por el reconocimiento también. Bueno, y el proceso fue bastante duro. Estuve entrenando para los Juegos de la Juventud también hace bastante tiempo. Me quedó, quedé afuera en una lista para ir al Panamericano. Quedé afuera, pero no bajé los brazos y seguí, porque era lo que quería y es lo que quiero. Así que bueno, muy contento con eso. Y después estuvimos dos semanas entrenando allá, con los chicos de Buenos Aires, con los de Interior. Y un viernes dieron la lista definitiva. No, y en ese momento no creía. Así que cuando llegué a la habitación ya a mi mamá, me quebré en un llanto y fue muy emocionante de esa parte. Bueno, la verdad me alegro mucho. Y sí, es un llanto lindo, una alegría inmensa. Y bueno, nosotros también, todo San Martín está feliz. Y bueno, te desea lo mejor de ahora en más. Comentame, ¿qué le recomendás vos al pibe, al que recién empieza? Porque bueno, todos quieren llegar a este comienzo que se te viene ahora, una nueva etapa. Todos entrenan, trabajan para eso día a día, en cada partido. ¿Qué le recomendás vos al pibe, al chico, al que recién está empezando, está entrando a este mundo tan lindo, este deporte tan lindo como es el hockey? Bueno, no solo en el hockey, sino también en el fútbol, en el rugby, en el tenis, en el deporte que haga. Creo que llegar a la selección argentina es lo máximo que puede tener un deportista. Pero de eso requiere muchas cosas, entrenamiento, sacrificio. Si tenemos que no salir con los amigos, no se sale y se queda descansar para el otro día jugar o entrenar y entrenar al 100% siempre. Pero sobre todo hay que tener disciplina también. Pero como yo te digo, me tocó quedar afuera una vez. No bajé los brazos, seguí intentando, seguí luchando. Y ahora acá estoy, se dieron los frutos y por suerte voy a ir a Chile a representar a la selección argentina, a San Martín, a Tucumán y espero que sea una linda experiencia. Y bueno, hablaba también Diego en un momento recién de la diferencia entre el hockey de Tucumán y Buenos Aires. ¿Nos podés comentar un poco esa diferencia que hay? No sé si será en todo el interior y Buenos Aires por un lado o será particularmente Tucumán. ¿Qué diferencia hay en cuanto al juego, en cuanto al hockey? Que vos te adaptaste al parecer, digamos. No, bueno, Buenos Aires saca diferencia en todos, como sabemos en todos. Pero lo que más salga en el hockey es que tiene muchos clubes, tiene una liga A y una liga B y eso se nota. Tienen 12, 13 equipos en la A y 10 o 9 equipos en la B y todos los fines de semana tienen un partido o lenta. Entonces requiere que los clubes entrenen, los jugadores no falten, entrenen al 100% y eso es lo que no pasa acá. O en algunas partes también del interior. Que por ahí si jugamos contra algún equipo no vienen a entrenar porque no tienen ganas o demás. Pero hay que venir a entrenar siempre y para estar al nivel de lo que es Buenos Aires. Ojalá algún día se llegue y podamos estar ahí a la altura. Y hablando de entrenamiento, vos aparte de los entrenamientos acá en el club, ¿qué haces particularmente vos personalmente? Me entreno con Franco Narese, la verdad que le mando un saludo, que es muy buen entrenador. Y después en la pandemia, la verdad que fue durísimo, pero gracias a la gente que dejaron que venga a entrenar al club, venía casi todos los días a entrenar con Miguel. Así que nada, y después de eso iba al gimnasio todos los días, hacía lo que podía para entrenar y estar al 100%. Golpeó mucho la pandemia en lo que es el hockey, ves por ejemplo ahora que se volvió el domingo pasado, después del parate de dos meses que hubo por restricciones y bueno, sumado a lo del año pasado, pensás que en lo que es el ritmo del juego, posesión de la bocha, ritmo físico, ¿sufrió algún declive debido a la pandemia? ¿Notas alguna diferencia significativa? Sí, hoy fue durísimo para todo, un año y medio encerrado, un montón de tiempo, pero hay algunos clubes que parece que le hizo bien porque volvieron más fuertes, así que de eso buenísimo y felicitar a esos clubes. Y después de lo otro, de los físicos, un año parado sin poder correr como es los miércoles que hacemos físicos acá, que son durísimos, y no hacer nada pegó mucho, pero gracias al PF que tenemos nos adaptamos rápido y pudimos estar bien físicamente. Y bueno, hablando de emociones, ya que estamos con un momento tan épico, digamos, como este, que sos convocado para los violoncitos, para la selección nacional, ¿recordás algún partido o algún campeonato o algún momento en particular con el club, con la camiseta de San Martín, donde sentiste esa euforia, esa emoción, con esas también, esas lágrimas de emoción, o sea, algún campeonato, algún gol o algún debut? Sí, me tocó debutar el año pasado en primera, no, el año pasado no, el anteaño pasado, me debutó tocar en primera, y la verdad que juego de los tres años el hockey, así que estuve pegando en ese momento toda la vida, y la verdad que fue buenísimo, porque a los chicos me conocen desde que soy muy chiquito, los conozco a todos, así que con eso muy agradecido siempre. Y después, sí, una emoción grande fue cuando salimos campeones, mi primer título con el club, la verdad que fue muy emocionante, así que nada, con eso contento. Bueno Nacho, bueno, la verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. Como departamento de prensa, agradecemos tu tiempo con nosotros, y bueno, te deseamos lo mejor, y bueno, que este sea el comienzo de algo muy hermoso para vos, para tu carrera, y bueno, algo para el club también. Bueno, dejame agradecer de vuelta a toda la gente, a ustedes también, a los que me hicieron la nota, así que nada, muy contento con eso, y espero ahora dejar a los mejores representados a Martín, al club, a Tucumán y a la selección argentina hoy también.